¡Ándale Paco! No le ibas a hablar a Juan a Estados Unidos. Y para que no se te olvide el número, acuérdate de la bamba. ¡Bueno! Buenos días, AT&T. Con AT&T por cobrar puede hablar a Estados Unidos si lo pagan allá. Ya no sé para qué me mandó tu mamá a hablarte. Espérame. AT&T. Todo a su alcance. ¡Gracias!